Familia Hippo sigue creciendo e inauguramos un nuevo club. Nuestro reportero cubrió varios de los eventos especiales del mes y también tenemos imágenes exclusivas de nuestro intercambio de invierno. Además, siguen las aventuras de nuestro internet en Japón y en nuestra sección, entrevistando a amigos multilingües por todo el mundo, entrevistaremos a nuestra web, Mara. También tendremos información sobre nuestro evento CC4F y cómo abrir tu propio club de Hippo. Gina Langoni, Adriana. Namasa Yu, Fania. Todo esto y mucho más en Hippo News. Iniciamos con una gran noticia. El pasado 3 de diciembre, Jorge García, mejor conocido como George, inauguró su club Arigato, que se llenará los días miércoles de 4 a 6 en la Ramba Norte, Ciudad de México. Omedeto, si estás interesado en participar en este club, marca los números que aparecen en pantalla. Los días 13 y 14 de diciembre tuvimos actividades especiales en Acapulco y Ciudad de México. Aquí compartimos nuestra cultura con socios de Japón, Hungría y México. Esto con una tradicional posada muy al Hippo style. Vamos a ver con nuestro reportero Moy qué fue lo que pasó en este gran evento. ¡Adelante, Moy! Sí, bueno, estamos aquí en la posada de Hippo en el 2014 y la verdad el ambiente es increíble. Ahorita estamos haciendo una asada para dar paso propiamente a la posada. Vamos a cantar, vamos a romper piñata y sobre todo vamos a explorar nuevos sonidos. Debo cámara y micrófonos. Gracias, Moy. En otras noticias, en Chihuahua el 13 de diciembre estuvimos presentes en el Festival de las Naciones del Instituto de Migración. Gracias a todos los socios que participaron. Ahora veremos las aventuras de nuestro Hippo en Japón. ¡Adelante! Hola a todos, soy Miguel de México. Ahora estoy viviendo en Tokio, Japón por el programa de Hippo de Hippo. Hoy les quiero mostrar un pequeño video de cómo veo Tokio, Japón con mis ojos. Y espero pronto en otros videos, en otras ediciones, hablarles de quién soy, cómo pude venir aquí a Japón, qué es lo que hago, y sobre todo cómo ustedes también pueden participar en este programa de Hippo. Entonces, es un pequeño video. Espero les guste y nos vemos pronto. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El 27 de diciembre llegó el grupo que participó en el intercambio de invierno a Chihuahua. Nos enamoraremos con Moe, que nos tiene imágenes exclusivas de nuestra llegada de nuestros amigos de Japón. ¡Vamos contigo, Moe! Bueno, nos encontramos con el grupo de Japón que se va a Chihuahua. ¿Ya están listos para México? ¡Bien! Como pueden ver, están muy, muy animados. ¿Cómo están? ¡Bien! Y bueno, esperemos que se diviertan mucho en Chihuahua, y regresando de su intercambio, tendremos más noticias de ellos. ¡Bien! ¡Bien! Debo la cámara y el micrófono. En esta sección, entrevistando amigos multilingües por todo el mundo, tenemos a Mara, un socio de Hipo Japón desde hace 7 años, que fue WIP en la Ciudad de México por un mes. Veámoslo. Bienvenidos sean todos. Hoy en nuestra sección tendremos un invitado especial desde Japón. Él ha sido miembro de Hipo desde hace 7 años y ahora está participando en México como World Internship Program. Bienvenido Mara. Hola. ¡Sugoy! 初めて Hipo no活動を見た時に,あなたはこの活動をどう思いましたか? Hipo no活動を初めて見た時に,みんながいろんな国の言葉を話していて,すごくびっくりしました. こんなことが本当にあるのかなって信じられませんでした. こんなことが本当にあるのかなって信じられませんでした. No, but it's great. で, Hipoに入った後は,自分はHippoのホームステイプログラムに3回参加しています. 1回目がメキシコシティに来ているんですよね。何があなたのゴールと考えていましたか? メキシコに来て,やはり日本と同じ,違うを見ながら,多様性,ダイバーシティを自分の中で感じたいというのが一番のゴールだと思っています. 例えば,日本で当たり前と思っているお湯がいつでも無限に出るとか,そういう当たり前のことがこちらではやはり少し違う面があったりして… クルトル商業や文化の違いなど,メキシコの感想を教えてください. はい,違いは本当にたくさんあります. で,まず食事に関しては,メキシコは本当にタコスとかトリティアを使ったものと,あとパンがすごく多い. 日本の場合は逆で,パンが少しで,ご飯,アロースがもの中心なので,食事はメインは少し違うな,でもすごくメキシコのパンとトリティアがすごく美味しくて大好きです. それから,カルチャーショックという意味では,バス,バスがすごく乗り方も難しくて,行き先が分からないと,うまく乗れないとか,あとドアが開けっぱなしで走ったりとか,すごくびっくりしました. ありがとうございました.あとはメキシコの人は本当に家族がすごく仲が良くて,食事も一緒に長い時間したりするなと思います. 日本はどうしてもみんなが忙しいので,家族が一緒にいる時間というのがほとんどなくて,すごくここは羨ましい. 日本に帰っても家族で一緒にいる時間というのを増やしたいなと,ここに来て改めて思いました. muchísimas gracias Mara por compartir tu tiempo y todas tus experiencias con nosotros. Esperamos verte muy pronto ya sea aquí en México, en Japón o tal vez en cualquier otro país. Esto fue todo por hoy y nos vemos el próximo mes en su sección, entrevistando amigos multilingües por todo el mundo. ツヤレ! En Quatsakuarcos estamos de fiesta, ya que el club Quatsano Tomodachi cumplió su segundo aniversario. muchas felicidades. En enero tendremos muchas actividades especiales para ustedes, como la inauguración del Club Moltoveni, esta al norte de la Ciudad de México, este próximo 10 de enero. También tendremos el CC4F los días 23, 24 y 25. Si estás interesado en abrir un club en la República o en Latinoamérica, esta es tu oportunidad. Para mayores informes, manda un correo electrónico a la dirección que aparece en pantalla. Esto ha sido todo lo que ha pasado en Club Familiar Hippo en el mes de diciembre. Los esperamos el próximo mes con más eventos, reseñas y entrevistas. Open your heart. Hippo is harasho. No olviden escuchar sus cintas y hacer mucho metakatsu. Hasta luego. Bye ya, bye ya, terima kasih. Yure yure. Yure yure. ¡Mejor te voy a dar un deseo mío!